Bueno, pues eso, vamos a empezar. Creo que es muy importante este taller porque además seguro que muchos de los que estáis aquí lo sabéis porque participáis de la política municipal o sois concejales o militantes en vuestros pueblos y conocéis que el municipalismo es donde se puede palpar la realidad y no solo el presente de los pueblos y de las necesidades de la ciudadanía, sino también su futuro. Creo que la fuerza de la política local reside a pie de calle y se siente mucho más allí. Creo que es todo lo que ocurre realmente lejos de los centralismos, pero es lo que en realidad tiene la fuerza para que después en las ciudades se vaya transmitiendo la posibilidad de cambio. Me parece que se debería haber trabajado desde los ayuntamientos más mano a mano con los vecinos tradicionalmente, pero en épocas pasadas hay que no fue así. Y eso que estamos intentando cambiar desde las concejalías del cambio en distintas variantes y hoy queremos que estos ponentes nos lo expliquen de primera mano. Así que como tenemos una presentación muy variada, vamos a hablar de su trabajo pública desde las grandes ciudades, desde pueblos pequeñitos del mundo rural, desde el gobierno, desde la oposición municipal y en lugares con identidades y con idiosincrasias muy distintas. Así que voy a presentarlos. Aquí a mi derecha tengo a Jesús Santos, teniente alcalde de Alcorcor y secretario de Políticas Municipales de Podemos. Tenemos también, bueno, los dibujos alternados y os voy a ir luego presentando a vosotros. Tenemos Ana Viñas, portavoz del TAC Team Podemos en Bilbao, Juan Antonio Delgado Ramos, ahora ya vuelta a ser diputado por el área del Congreso, que es muy maldita que vi. Tenemos también a Infine Hernández, alcaldesa del San Pelayo, Valladolid y diputada provincial de la invitación. A Javier López, confesada de Aquiles Prodemos en el Ayuntamiento de Alicante. Y a María José Roca, confesada de Comercio y Turismo, Novedad Sostenible y 6 a 30 alcalde del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna de Canarias. Así que vamos a comenzar con las preguntas. Os pido que, como os he comentado, si me hais algo en 5 minutos, os estoy avisando para que les damos luego a preguntas. ¿Cómo es el día a día de la gente que conoce las necesidades de su pueblo, que ha tomado el curso de la calle, pero que ahora dirige a sus activos compañeros de trabajo y que consigáis avances? No sé cómo de fácil o de difícil se aplican esos cambios y cómo se encuentra la sensación de los vecinos de la vecina. Muchas gracias. Primero, agradecer también al Ayuntamiento de Rivas su disposición siempre para que hagamos este tipo de cosas. Y, bueno, creo que los han todos y todas. Gracias aquí. Una charla de un militarismo. Estoy así. Desde que empezamos en Podemos, trabajamos en mi municipio, en Alcorcón, y siempre he apostado por la importancia de los municipios para las organizaciones políticas. Porque cuando vienen los malos momentos, las organizaciones, el tercero, el tercero. ¿Qué es lo que se hace para llegar a ese municipalismo? Para llegar a ese municipalismo hay que estar pegado a la realidad. Muchas veces vemos durante debates, el otro día estaba aquí en Monripas hablando de residuos y había cinco ponentes que estaban teorizando sobre los residuos. Estaban diciendo que había que hacer en 2030. Y claro, yo les decía, como decía Maritali, que antes de ser el presidente concejal de la empresa pública, era basurero, principalmente la basura. Yo les decía a esa muchacha, yo hace 20 años, iba al vertedero con el camino de la basura, tiraba la basura, pero en una máquina la enterraba. Y hoy voy al vertedero con el camino de la basura, tiro la basura, pero en una máquina la entierra. Entonces creo que el municipalismo lo que puede hacer es avanzar en una sociedad. Cuando los grandes debates, que están bien presentados, pero los grandes debates no aterrizan, se quedan ahí en debates. Y la única forma de hacer esos grandes debates son las organizaciones territoriales, los ayuntamientos y el municipalismo. ¿Cómo lo hicimos en Alcorcón? ¿Cómo nos enfrentamos a esta situación en Alcorcón? Con una misión común. Pero no con una misión común de Podemos, de Unidas Podemos ganar Alcorcón, como cuando nos presentamos a las elecciones. Ni una misión solo de los trabajadores de la recogida. Nosotros nos enfrentamos a un problema que era generalizado en el municipio, que era la limpieza, consiguiendo que fue una misión común entre el equipo de gobierno, entre los trabajadores y trabajadoras de la empresa pública, y entre los oficinos y vecinas. Conseguimos hacer de ese problema que todo el mundo quisiera buscar una solución. ¿No? Hoy en día, en 2019, Alcorcón seguramente era el pueblo más sucio de la zona sucia. Hoy tenemos el premio Escoba de Plata y tenemos una misión común que hemos compartido con el municipio, a base de explicar los beneficios que tiene que Alcorcón sea la capital del municipio. ¿Por qué no podemos visitar algo tan sencillo? Porque creo que además las cosas sencillas son muchas de las más importantes. ¿No? Cuando tú sales a la calle, quieres ver que la papelera está bien, quieres ver que el pueblo esté limpio, quieres ver que el colegio o el polio deportivo donde van tus hijos esté en buenas condiciones, quiere ver policías para tener una sensación de seguridad y quiere ver los parques y jardines arreglados. Después hay otras políticas que no son menos importantes, a veces son también mucho más importantes, pero que la gente no las palma. Que la gente le cuesta. Que cuando una de esas políticas de las que haya dicho falta, la gente se siente insegura, o no está orgullosa de donde vive porque está sucio, porque está lleno de basura, o no está orgullosa de donde vive porque los jardines están hechos un asco. Entonces, nosotros en Alcorcón teníamos el gran problema, que era la limpieza. ¿Consiguimos hacer una misión común? ¿Hemos conseguido empezar a tener en menos de dos años premios por la limpieza? ¿Hemos conseguido un asco? Entonces, es importante. ¿Y cómo hemos conseguido en menos de dos años? ¿Consiguimos un asco municipal a trabajar ese problema? Olvidaremos de la democracia. Enfrentar a ellos políticamente y con una maquinaria detrás. Y la maquinaria es que ese problema se tiene que solucionar. Cuando son los vecinos los que le dicen al ayuntamiento, no es que el problema de la limpieza se tiene que solucionar. Cuando son no solo las fuerzas políticas, sino toda una sociedad la que le dice a un ayuntamiento, es que esto hay que solucionarlo sí o sí, porque aquí sí no se puede vivir. Al final, la gente puede con las administraciones. Pero tenemos que tener claro siempre una cosa, primero qué queremos hacer y después el cómo. Porque como entremos en la burocracia institucional de primero el cómo y después el qué, estamos perdidos. Y poco más, yo creo que también hay que ver, que me preguntabas también y ya termino, que si la gente agradece los cambios, evidentemente la gente agradece los cambios, pero no nos podemos conformar porque la gente tiene problemas diarios y un día tiene un problema y al día siguiente tiene otro. Entonces, está bien que la gente nos agradezca, te da fuerza cuando sales a la calle después de estar gobernando dos años y medio y la gente te sigue queriendo y te dice, joder, cómo ha cambiado el pueblo. Y te dice, joder, cómo ha cambiado el pueblo, ¿no? Enhorabuena, se nota, se nota que estáis vosotros, se nota que habéis, lo que dijiste, que nosotros dijimos, si en un año la ciudad no está limpia, dimitiré, se nota que lo has cumplido. Eso te da fuerza, pero no podemos conformarnos con eso porque eso se olvida. Tenemos que estar con la gente diariamente porque la gente va a tener problemas todos los días y va a querer que le demos una solución y si queremos ser una fuerza con arraigo en el territorio, tenemos que estar con ellos diariamente, por muchas palmaditas en las paldas que nos den. Eso está muy bien, pero no puede ser lo único. Y me callo, pues si no me van a... Muchas gracias. Bueno, voy pasando a Ana. A ti te toca la silla de oposición en este caso y quiero que nos cuentes cómo es lidiar el día a día estando como en el otro lado de los asientos. Y no sé, ¿qué le dirías a esa gente que dice que la política municipal es un espacio como más amable, más alejado del ruido de Madrid y donde se supone que importan más las medidas que el espectáculo y el griterío? Pero no sé si estás del todo de acuerdo o si lo ves así. Muy bien, bueno, lehenengo. Eta bainegu non gusti hoi, eta eskerrik asko María Teresa, eta ere bai eskerrik asko Podemos ekudazkenek unibertsitatea o antolatutako eta niri gonbidatzea gatik. Eta niretzaba placeran día da, gainera mai inguruanetan, Municipalismo Ariburusitxegiteko comentaba que buenos días a todos y a todas. Gracias a María Teresa, a todos los compañeros que formamos parte de esta mesa denominada Construir Municipalismo. También agradecer a los y las organizadores de la Universidad de Otoño que haya contado con la participación de mi persona como portavoz del Carrequín Podemos en el Ayuntamiento de Bilbao. Yo sinceramente considero que si desde Podemos en Madrid tenemos el objetivo de construir un proyecto político fuerte y cohesionado, eso no va a ser posible si no tenemos proyectos municipalistas fuertes y cohesionados. Y creo que es indispensable. Y bueno, pues me preguntaba como es lidiar ese día a día en la oposición en un Ayuntamiento de Bilbao defendiendo un proyecto político en el País Vasco como es Podemos y además siendo mujer y joven. En un Ayuntamiento como el de Bilbao en el que lleva más de 40 años gobernando el partido nacionalista vasco, un partido político conservador, un partido político nacionalista, un partido político de derechas y me atrevería a decir que es un partido político con la mejor maquinaria política en España. ¿Cómo es lidiar ese día a día desde la oposición? Pues es complicado y es un ejercicio de resistencia constante. Y por contextualizar un poco, en Bilbao tenemos una corporación municipal que la componemos un total de 29 concejales y concejalas. 14 son del Partido Nacionalista Vasco, 5 del Partido Socialista de Euskadi, 4 de Euskal Herria Bildu, 3 nosotras del Carrequín Podemos y 3 del Partido Popular. El PNV, como he comentado, lleva gobernando en el Ayuntamiento de Bilbao más de 40 años y en las últimas elecciones municipales del 2019 la abstención en Bilbao alcanzó un 42%. Las desigualdades entre los barrios de Bilbao no paran de crecer y si yo tengo un objetivo hoy aquí es aclarar que Bilbao y Euskadi para nada somos un oasis y no es oro todo lo que reluce. Y la pandemia lo ha evidenciado también en Euskadi y también en Bilbao. Seguramente, si hoy pregunto aquí qué opinión tenéis del Partido Nacionalista Vasco, pues bueno, muchos me diréis que es un partido con tradición, que es un partido solvente, que es un buen gestor, que defiende los intereses de los vascos y de las vascas y que vela por la estabilidad frente al caos de los nuevos proyectos políticos, como puede ser el nuestro, nuestro humilde proyecto de Podemos en Bilbao. Pero siento deciros que la realidad es muy distinta. Y, insisto, no es oro todo lo que reluce y no somos ningún oasis. Y el Ayuntamiento de Bilbao sí tiene sus particularidades. Como seguramente, pues todos mis compañeros y compañeras compartiremos que nuestro Ayuntamiento por algo es especial. Lo que yo podría decir del Ayuntamiento de Bilbao es que es la segunda institución con más representación mediática por después del Parlamento Vasco. Y, al tener esta gran exposición mediática, pues bueno, también el control absoluto del Partido Nacionalista Vasco crece más si cabe. Por lo tanto, defender un proyecto como el de Podemos en Bilbao es complicado. No puede ser bronco y requiere, pues bueno, tener mucha constancia y tener, pues bueno, sobre todo ideas innovadoras. Por tanto, nosotras como grupo municipal, ¿cómo nos hemos posicionado? Porque yo escuchaba ahora a Jesús decir, mis vecinos me piden más policía. Yo no me puedo quedar ahí, yo tengo mucha policía. Necesito una policía de cercanía. Mis vecinos me piden unos jardines limpios. Yo en Bilbao tengo unos jardines limpísimos. Quizá lo que hay que cambiar es la gestión, como la que gestionar esas zonas verdes. Entonces, nosotras siempre nos hemos planteado que, bueno, nuestra presencia política y nuestro trabajo cotidiano dentro del ayuntamiento tiene que ser crítico, pero tiene que ser constructivo y tiene que aportar soluciones innovadoras. Porque es cierto que en muchos ratios estamos mucho mejor comparándonos con otros ayuntamientos y con otras comunidades autónomas. Pero yo, ¿con quién me quiero comparar? ¿Con quién está peor o con quién está mejor en el norte de Europa? Entonces, nuestra política se centra, pues desde esa perspectiva. Y nosotras siempre lo que intentamos desde junio de 2019 que entramos en el ayuntamiento es plantear alternativas quejándonos cuando nos toca, pero siempre con nuestra manera, pues bueno, de abordar los retos que también tenemos como ciudad que es Bilbao. Y esto pasa porque, termino ya, esto pasa muy importante por intentar evitar el repetir fórmulas políticas viejas o por intentar replicar propuestas que nos llegan de otras ciudades o de otras comunidades que quizá no tienen encaje en nuestra ciudad. Entonces, nosotras tenemos que hacer ese esfuerzo, que muchas veces lo conseguimos y otras no, pues bueno, de estar dentro de la política institucional en el ayuntamiento de Bilbao intentando ser críticos pero innovadores y bueno, al final creo que es humildemente lo que nos está defendiendo en este momento dentro del ayuntamiento. Muchas gracias Ana. La verdad que me parece clave esto de adaptar las propuestas a las particularidades de cada sitio. Voy a saltar ahora a Xavi de Alicante porque creo que es un caso similar, porque Xavi, tú también estás en la oposición a un bipartito de PP y de Ciudadanos en el ayuntamiento de Alicante. Imagino que he apoyado por Vox. Bueno, no imagino porque soy alicantina. Pero también me parece interesante ver esa posición desde cómo es defender posturas en la oposición en un ayuntamiento tan grande como es el de Alicante con 330.000 habitantes y donde los problemas abarcan problemáticas pues muy distintas y muy variadas que también en este caso vienen arrastradas desde hace décadas en vez de por el PNV, pues por la derecha, como recordamos todos con la corrupción de Sonia Castedo y demás figuras ilustres valencianas. Bueno, en primer lugar, ¿se me escucha bien? En primer lugar, agradecer que hayas contado conmigo y estar aquí en esta universidad dueño de Podemos. Estar sobre todo también en la mesa de municipalismo porque creo que primero es un gustazo estar con compañeros y compañeras que también tienen responsabilidades en diferentes ayuntamientos de gobierno o de oposición porque creo que lo que te trasladan cuando hablas con estos compañeros y compañeras suele ser un poco una sensación de soledad, que los municipios estamos como un poquito apartados. Entonces, el hecho de que esta universidad ponga de relevancia la importancia municipalista, como tú has dicho, para arraigar el proyecto de Podemos en los territorios y para ahí crecer también a nivel estatal, me parece muy importante y lo agradezco mucho. También estoy emocionado porque hoy es no de octubre, que somos alicantinos, no somos valencianos. Es la primera vez que paso un no de octubre fuera del país valenciano y entonces, bueno, pues también tengo cierta nostalgia, pero muy contento de estar con vosotros y con vosotras. Nosotros en Alicante, Unidad Podemos es una fuerza modesta. Somos la cuarta fuerza política, tenemos dos concejales, yo como portavoz y mi compañera Vanessa como concejala. Tenemos un 9% de los votos por encima de Compromís y de Vox, que también tiene dos concejales, aunque por esto de reparto de la ley de ONG bastante votos menos. Y por encima están Ciudadanos, el Partido Socialista y el Partido Popular. Como ha dicho María Teresa, Partido Popular y Ciudadanos gobiernan en la ciudad de Alicante en un bipartito, apoyado desde fuera por la ultraderecha. Entonces, ¿cómo es hacer oposición con un gobierno de las tres derechas? Básicamente, porque Vox, aunque no esté dentro del gobierno gestionando, sí que, digamos, que impregna todas las políticas que se realizan por parte del Ayuntamiento de Alicante. Pues muy complicado, muy complicado, lo ha dicho María Teresa. O sea, yo vengo de una ciudad con 20 años del Partido Popular, una ciudad donde ha habido casos de corrupción de todo tipo. Todos los que os podéis imaginar, la Curte, la Brugal, todas las letras del abecedario han pasado por allí. Y entonces, evidentemente, eso imprena también la cultura política. Y me ha hecho gracia cuando decía que el municipalismo es como un territorio amable. Es una trinchera. Vamos, eso son cañonazos por todas partes. Sobre todo cuando estás combatiendo con gente tan oscura y tan gris, como es el Partido Popular Valenciano y el Alicantino en particular. Ellos llevan trabajando toda la vida para mantenerse en el poder. Entonces, ellos se las saben absolutamente todas y nosotros llegamos allí de nuevas. Yo soy concejal únicamente dos años y tres meses, que es lo que tiene este mandato desde mayo de 2019. Nosotros llegamos allí al Ayuntamiento, no sabíamos dónde estaba absolutamente nada, pero ellos llevan 20 años trabajando para quedarse allí siempre. Y entonces, primero, contra eso, contra lo que tienes que combatir. Y segundo, contra el miedo que les infundes y el cómo trabajan para desgastarte política y personalmente. Yo voy a denuncia por año. A mí ya me han denunciado todos. Me ha denunciado Ciudadanos, me ha denunciado Vox, me ha denunciado una empresa... Bueno, es que claro, una empresa que supuestamente, vale, pues si se está grabando, supuestamente entierra todo tipo de basura de manera ilegal, presuntamente ilegal, en terrenos donde no se puede hacer. Así que ellos juegan con minarte constantemente para que tú, obviamente, desaceleres tu tarea de la oposición. Y a veces incluso lo llegan a conseguir. O sea, al final somos seres humanos y cuando tú tienes que ir, cuando te citan a declarar porque has escrito un comunicado insinuando que a lo mejor alguien ha podido tener unos tratos de favor, algo que no hacen con ninguna otra fuerza política, a ninguna otra fuerza política la llaman a declarar por comunicados que se hacen todos los días, pues obviamente eso para una persona que entra de nuevo a ser una institución, pues es algo que efectivamente termina de minarte. Pero bueno, es una cuestión también de fortalecerte y de mirar con perspectiva y de un aprendizaje, de no distraer la mirada de lo importante. También te minas mediáticamente. Ayer salió una encuesta de es diario que ya nos dicen que nos vayamos a nuestra casa, que ya salimos del ayuntamiento, que ya no vamos a tener ni que ya hemos perdido la representación. Ven los comentarios en Twitter y en Twitter lo importante que es. ¿Que gobierna el PP y Ciudadanos otra vez la derecha? No, lo importante es que Podemos sale del ayuntamiento. Y eso es lo que quieren también, desmovilizar a la militancia y desmovilizar a las personas que están delante del proyecto de Podemos. Y como digo, pues uno al final... Voy a tardar un poquito más. Bueno, uno al final tiene que poner mirada larga y fijarse en lo importante. Porque si no, desde luego, al final te sales del carril. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que esta gente es un peligro para la gente. O sea, estas personas que están gobernando en Alicante son un peligro para la gente. Son un gobierno absolutamente antisocial. Son un gobierno que han desmantelado todos los servicios públicos en nuestro ayuntamiento. Son un gobierno, además, totalmente clasista que ha roto con la progresividad fiscal. Y, entonces, eso necesita de políticas y de una oposición contundente. Comentaba un poco la forma de hacer oposición la compañera de Euskadi. Nosotros estamos de acuerdo con el fondo de lo que comentaba, que hace falta oposiciones, primero, propositivas. Y luego, como digo, proposiciones contundentes. Propositivas porque es verdad que ya no vale el no por el no. Y el no por el no te desclasifica, te saca del marco político. Pero, desde luego, lo que tampoco vale es la pretendida política útil que pasa por blanquear posiciones de la derecha a costa de acordar cuestiones que van contra nuestros principios. Y es algo que hacen otras marcas políticas y por las que nosotros no pasamos en absoluto en la ciudad de Alicante. Nosotros defendemos con propuestas y con iniciativas y con alternativas todas las políticas que ellos nos plantean, que el equipo de gobierno nos plantea. Y, desde luego, somos, al final, la fuerza política que siempre presenta más alegaciones, que siempre presenta más enmiendas, que siempre presenta más propuestas. Y por eso lo saben y por eso siempre, como digo, vuelvo al principio, intentan minarnos e intentan sacarnos del marco político. Pero, bueno, somos gente dura y no lo van a conseguir. Gracias. Muchas gracias, Xavi. Paso ahora a María José Roca por esta visión también isleña, digamos. Tú te encargas de áreas tan importantes para esa zona como el comercio, el turismo y la movilidad sostenible. ¿Cómo se gestiona desde lo local algo que supone casi la fuente de ingresos más importante y, si es sostenible continuar, aunque en Canarias se dependa mucho de ese modelo, si es sostenible continuar con un modelo productivo tan dependiente del turismo? ¿Hola? Sí. Buenos días a todas las personas presentes hoy aquí. Gracias a la Universidad Otoño de Podemos. Gracias, Podemos, por empezar a mirarnos a los municipios y empezar a ver el trabajo tan ingente que se está haciendo, no desde ahora, sino muchos de nosotros llevamos desde 2015. Yo pertenezco a una formación política que quiero nombrarla porque estoy bastante orgullosa, que se llama Unidas se puede. Somos una confluencia de la izquierda, de la izquierda que hay allí en La Laguna, en San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife. Es Podemos, tenemos bastante representación dentro, somos bastante fuertes, pero también está Si se puede, que es un partido de ámbito local, ecofeminista. Y también tenemos ECO, que no es muy fuerte allí, pero pertenece a Izquierda Unida, por supuesto. Nosotros empezamos en 2015, en 2015 ya tuvimos una representación, estamos hablando de un ayuntamiento de 27 concejales, es una gran ciudad, donde con 14 ya tienes la mayoría. Empezamos con seis concejales, podíamos haber gobernado. Yo me alegro de no haber gobernado en aquel momento porque el gobierno hubiera sido con una rama del PSOE, ya sabemos que el PSOE se mueve en un espectro bastante amplio. Era una rama del PSOE bastante más cerca a la derecha, de la que tenemos ahora. Ahora tenemos un pacto con un PSOE que se renovó completamente, gente joven, se dieron cuenta de que era eso seguramente perder la alcaldía. Y bueno, nosotros nos mantuvimos en las elecciones de 2019, perdimos uno, pero aún así estamos gobernando. Tenemos bastante área, área bastante importante. Yo creo que la área es de más visibilidad. Y voy a ir, porque es que intento ir rápido, porque quiero contar tantas cosas. No, ya está. No se puede depender del turismo como monocultivo, como de ningún monocultivo. Punto. Punto y seguido. La laguna no depende del turismo. Nosotros somos una isla dentro de otra isla. La laguna depende del comercio, realmente. O sea, uno de sus grandes sectores es el comercial. Cuando hicimos este pacto y más o menos nos repartimos las concejalías, yo sabía que turismo, comercio y movilidad sostenible eran tres áreas bastante importantes. Lo que ocurrió después con la pandemia fue que se convirtieron en áreas imprescindibles. Yo en turismo, turismo quedó, no voy a decir aparcado, porque no sería una palabra correcta, pero como está tan relacionado con comercio, porque al final tú, en un municipio como la laguna, que es eminentemente comercial y donde el turismo atraviesa, viene turismo. Tenemos alrededor de 100.000 turistas anuales, pero no es como el sur de Tenerife. Todo lo que hace en turismo repercute en comercio y de la otra manera. Todo es positivo porque genera riqueza, bienestar y lo que ya todos sabemos. Lo primero que hice cuando nos fueron a confinar fue llamar al maravilloso jefe de servicio que tengo, que no siempre ocurre así, y decir, mira, nosotros no teníamos unas subvenciones de alrededor de poquísimo dinero. No recuerdo cuánto era, 50.000 euros, 60.000 para asociaciones comerciales. ¿Podríamos cambiarlas para dar subvenciones para los comercios directas? Oye, pues sí, pues vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar en eso, se convirtieron en siete meses de recibir no. No por parte de mis socios, no por parte de los técnicos del ayuntamiento, no. Y yo, sí, no, yo sí, no, yo sí. Bueno, pues al final conseguimos dar, yo creo, no tengo una investigación profunda de todos los municipios de España, pero creo que una de las mayores, a 3.000 euros por cabeza. Creo que esa fue una de nuestras medidas extra ya en comercio, porque yo recibía, claro, cuando uno hace publicidad de las acciones que hace, hay toda una parte de la historia que se queda detrás. Yo recibía durante tres o cuatro meses email diario, yo lo tengo todo centralizado en un email, que leen técnicos, asesores, jefes de servicio, lo leo yo, porque así ahí voy repartiendo el trabajo. En el que me contaban literalmente su vida. Mira, yo monté este restaurante con mi hermano hace un año y estábamos arrancando. O sea, no tenemos nada, no tenemos nada, era una herencia. Mira, por favor, haz algo. Entonces dije, bueno, somos Podemos, ¿no? Somos unidad, se puede, somos Podemos, somos el mismo espíritu. Mientras que puedo o no puedo sacar las subvenciones, yo creo que lo que la gente ahora mismo está necesitando es cercanía. Entonces, me dediqué a hacer reuniones online, porque en ese momento no se podía, abiertas a cualquier comerciante que quisiera preguntar, porque estábamos metidos en un mundo de incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, hubo también, lancé formaciones, todo lo que se pudo hacer durante aquella época de confinamiento. Y en cuanto a turismo, voy rápido a cambiar, creo que también hemos conseguido acercarnos hacia lo que está en nuestros fundamentos básicos, que sería, yo lo llamo el turismo sostenible, ya todos lo conocemos, pero hay un paso más allá, que es el turismo comunitario. Es decir, partir de la comunidad para lanzar propuestas, partir de lo que se necesita. La Laguna es una zona eminentemente rural, me voy a pasar unos segundos, porque quiero presentar un vídeo y quiero terminar con esto, quiero introducirlo. La Laguna es eminentemente rural, o sea, tú tienes un casco histórico, que es ciudad patrimonio, pero es rural. Entonces, teníamos que contar también con eso. Yo trabajo transversalmente con muchísimas áreas. Con Desarrollo Rural pusimos en marcha una campaña que se llama Bienvenidos al Nordeste, que es para poner en contacto comerciantes y restauradores con agricultores, para poder sacar la agricultura local. Tenemos hecho una estrategia de turismo con las zonas más importantes, reuniéndonos con vecinos, vecinas, ¿tú qué quieres para tu zona? ¿Tú qué quieres? Porque ahí hay pueblos y barrios, no hay solo el casco. ¿Tú qué quieres? No, pues mejorame las calles y el turismo vendrá y será más feliz. Pues mira, tienes razón. Necesito más cultura, necesito que le dé salida a los surferos, por favor. Esto es una zona surfera. Y con todas esas propuestas, donde, gracias a que lo hicimos, ahora hemos podido lanzar todos esos proyectos que, por Dios, hemos tenido que redactar en dos semanas, para todos esos millones europeos que dentro de un año podemos venir a hablar aquí de lo difícil que es eso para un municipio. Entonces, bueno, voy a poner un ejemplo de un trabajo que hemos hecho, que es un vídeo que se llama Rural Trap. Esto lo ideamos y lo trabajamos durante la época de confinamiento para traer fuera de los estereotipos, para presentar lo que es la laguna y así de paso lo conocéis. Si le puedes dar al vídeo, gracias. Rural Trap Rural Trap Rural Trap Rural Trap Muchas gracias María José, muchas gracias por el ejemplo, me ha encantado. Continuamos y luego vuelvo a decir que si os surgen preguntas las vayáis escribiendo y pasando a los compañeros que están recogiéndolas. Pasamos a Juan Antonio. Yo quería preguntarte que siendo guardia civil, que mucha gente aquí ya te conoce y lo sabe, estás familiarizado con la importancia que también se ha comentado antes de garantizar la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado donde nadie más llega, en pueblos pequeños. Entonces, ¿qué problemas específicos tiene el municipalismo desde el punto de vista de la seguridad? Bueno, pues buenos días a todos y a todas. La verdad que es un placer contar con esta mesa con compañeros de lujo, porque a mí me parece muy importante, ya sabéis que en España todo el mundo sabe de todo, municipalismo, teoría, pero lo importante es cuando tenemos una mesa con compañeros que están a pie de calle. Así es como se hace, se aprende y está cerca del municipalismo. En mi caso no, yo nunca he sido concejal y ustedes se preguntarán, ¿un guardia civil va a hablar de municipalismo? Yo también algunas veces me he preguntado qué hace una persona como yo en un sitio como este. Pero bueno, creo que humildemente puedo aportar algunas ideas, especialmente para la zona rural. En la zona rural tenemos el diagnóstico, que es lo más importante, lo conocemos y tenemos el perfil de la mayoría de los pueblos. Los pueblos son pueblos pequeños, con una población envejecida, que vive fundamentalmente, esto es muy básico, es decir, básicamente, que viven de la agricultura. Las demandas de un pueblo que tiene una población muy envejecida, lo que quiere es un médico, una farmacia, un centro de salud, básicamente. Y, por supuesto, hay que atender lo que es una demanda fundamental de toda la España vaciada, que es la reforma del reparto de la riqueza, que ahora está en un 12% y la media de los países de la OCDE es un 16%. Con eso se le puede dar solución a muchas cuestiones. Pero cuando hablamos del municipalismo, muchas veces se nos viene a la cabeza la remunicipalización del agua, de los residuos, la sanidad y la educación, lógico, porque son servicios muy importantes. Pero hay otro servicio que también el Estado tiene que garantizar al resto de ciudadanos y es la seguridad. Y es un servicio básico que todos los ciudadanos tienen derecho y que en los últimos años, con las políticas del Partido Popular, pues se ha recortado, desmantelado, etcétera, etcétera. El resultado, ya sabéis, si veis la televisión, veis cuántos anuncios hay de seguridad privada. Es decir, en los años del Partido Popular se recortaron las plantillas de Policía y Guardia Civil en 20.000 efectivos. El mismo modus operandi que se hace con la sanidad. Se quitan médicos, se quitan hospitales, la gente se cabrea, esto no funciona. Me contrato mi vigilante o mi empresa de seguridad privada para que me vigile en la segunda residencia. El resultado es que los delitos, las infracciones penales en la zona rural han subido muchísimo. Delitos sobre patrimonio. Tenemos montones de patrimonio histórico, iglesias, ermitas, donde entran a robar y no hay nadie. Si llamas a la Guardia Civil en este caso, pues a lo mejor viene un pueblo que está a 70 kilómetros. Es decir, en la zona del campo hay pueblos pequeños en los que los propios ciudadanos de ese pueblo tienen que hacer patrullas vecinales. Es decir, ciudadanos que están pagando los mismos impuestos que nosotros. Y a lo mejor esto en las grandes ciudades se puede entender que no es tan importante, pero para ellos es muy importante que esté garantizada esa seguridad ciudadana, ese servicio de proteger el derecho de las libertades, de los derechos y las libertades. Como decía, lo importante en la zona rural es que ese servicio de seguridad, que cuando hablamos yo, cuando he estado de diputado, pues estos cuatro años y ahora muchos compañeros de muchos círculos nos demandan por favor más atención. De hecho, nosotros llevamos en nuestro programa electoral medidas, por ejemplo, que cuando un ciudadano de un pueblo pequeño te demande un servicio, que en menos de 15 minutos tú estés allí. Es decir, que un guardia civil o un policía local esté allí. Es decir, medidas para hacer mejor la calidad de vida, valga la redundancia de la zona rural y que todos los servicios estén garantizados. Y hay una cuestión muy importante. Casi todas las asociaciones de la guardia civil en este caso demandan un cambio del modelo policial porque prácticamente los cuarteles que nos encontramos en todo el ámbito nacional están puestos desde el año 1844. La población ha cambiado mucho, las zonas rurales… Claro, entonces hay que hacer una redistribución para acercarlo y para dar servicio a las demandas y a las necesidades nuevas. Como decía antes, por ejemplo, hay muchos pueblos con pocos habitantes cuyo término municipal triplica a ciudades grandes. Pongo un ejemplo. Cádiz, capital, es uno de los municipios más pequeños de la provincia de Cádiz. Tiene unos 130 o 140.000 habitantes. En cambio, hay pueblos pequeños con 5.000 habitantes cuyo término municipal es inmenso. Me queda un minuto. Es inmenso. ¿Qué quiere decir? Que no solamente se da servicio de seguridad ciudadana a las personas, también a los bienes materiales. El SEPRONA, por ejemplo. Es decir, no es lo mismo el servicio que tienen que hacer. El SEPRONA, Servicio de Protección de la Naturaleza, con los ríos, con las especies protegidas, con la caza furtiva. Claro, eso necesita una plantilla importante. Y entonces, quería decir que desde este punto de vista es importante que siempre le pongamos esa atención también, porque al final en un pueblo pequeño, pues claro, lo primero que necesitan es políticas de natalidad, políticas para que la gente vuelva a los pueblos pequeños, un médico. Es decir, las necesidades básicas, ¿no? Pero que también, y que nunca se nos olvide, que dentro de esas necesidades también está la obligación del Estado de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades a todos esos ciudadanos que son de la España rural. Después continuamos. Pues siguiendo con el mundo rural y acabando la primera ronda, le preguntamos a Virginia, que en este caso eres alcaldesa de San Pelayo, un pueblo de poquitos habitantes, y me interesa que te escuchaba decir en una entrevista y te leía que a veces el alcalde, en este caso a la alcaldesa de un pueblo pequeño, no tiene más ayuda que su intuición. Y entonces quería saber un poco qué herramientas vitales casi para llevar a cabo este trabajo son las que consideras más necesarias. Buenos días y, bueno, lo primero de todo, muchas gracias a Podemos por haberme invitado a participar de esta mesa y de esta universidad. Efectivamente, soy la alcaldesa de un pueblo que tiene 51 empadronados, pero que viviendo todo el año tiene unas 30 personas y que se encuentra para ubicarnos en el noroeste vallisoletano, en la comarca de los Montes Torozos. Es uno de esos pueblos que, según la FEMP, está en riesgo muy alto de extinción. Afirmación que, como poco, podríamos discutir. Me preguntas cuáles son las herramientas para llevar a cabo nuestro trabajo. Y yo te podría responder que cualquiera, porque no tenemos herramientas. Efectivamente, como señalabas en esa entrevista, hablaba de que prácticamente contamos con nuestra intuición porque es que no contamos con nada más que con nuestros propios recursos. Así que casi, aunque con alguien se acuerde de nosotros, ya nos ponemos contentas. Partimos de la base de que alcaldes y alcaldesas de pueblos como el mío no tenemos dedicación ni remuneración. Así que todo el tiempo que dedicamos a nuestro ayuntamiento es de nuestro tiempo libre. Se lo tenemos que quitar a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestras parejas, a nuestro ocio. Pero no solo nuestro tiempo. También somos alcaldes y alcaldesas con nuestro dinero. Porque para ser la alcaldesa de un pueblo como el mío hay que pagar. Porque no tenemos ni siquiera dietas. Pero una cosa es que yo no tenga derecho a estar en el ayuntamiento. Pero es que tampoco tengo derecho a que haya un personal funcionario trabajando en unas directrices que yo le pueda marcar. Ni siquiera un ayuntamiento como el mío está eximido de secretario. Que no significa que no tenga obligación de hacer las labores que tiene que hacer un secretario. Ojo. Así que empezando por las herramientas, pues casi es que puedo empezar pidiéndote recursos humanos y económicos para que al menos podamos dedicarnos a algo más que la contabilidad y presentar. Iba a decir tres subvenciones, pero nosotros este año hemos batido un récord y hemos presentado 15. Y aquí radica uno de los grandes problemas. El problema, personalmente pienso, que es que el Estado no nos presta atención ni concede recursos porque considera que no los necesitamos. A veces porque se nos percibe como la Arcadia feliz y otras veces porque se nos percibe como la nada. Pero si entendemos la gobernanza de un pueblo como un proyecto para su desarrollo, es necesario que se garanticen todos los medios y recursos para poder llevar a cabo las labores necesarias y dejar de entender que el gobierno de un pueblo es poco más que ocuparse del cementerio y de pasar a la Virgen el día de la fiesta. Me preguntabas qué herramientas necesito para mi trabajo y es que ya no es solo que mi trabajo esté menospreciado. Es que mi trabajo conlleva una ardua tarea, que es la de evitar que el espacio en el que habita la gente a la que yo represento desaparezca. Y aprovecho para decir algo que no me cansaré de decir, que es que la despoblación no es un problema demográfico, es un problema político. Estamos como estamos no porque políticamente no se nos haya prestado atención, es porque se ha provocado que estemos así. Es un problema de decisiones políticas y si me apuráis hay más, es un problema de sistema, porque para el capitalismo el medio rural es absolutamente disfuncional. Y quiero aclarar esto porque muchas veces se habla de la despoblación de nuestros pueblos como si fuese una cosa obvia. Es el signo de los pueblos, despoblarse, pero no. Así que a partir de aquí ya podemos hablar de que necesitamos propuestas estructurales, sin duda, pero necesitamos herramientas que son mucho más sencillas y se podrían poner a cabo, se podrían empezar a desarrollar mañana mismo. Y la primera es tan obvia como que lo que hay que hacer es escuchar a la gente que vive en el territorio. Porque el problema es que se legisla en despachos que están a muchos kilómetros de nuestros pueblos y legisla a gente que jamás ha pisado un pueblo como el mío. Y así nos llevan de ocurrencia en ocurrencia. Repito, los ayuntamientos no tenemos ningún apoyo administrativo. ¿Qué puedo hacer yo con dos horas de secretaría a la semana? Menos mal que este año por lo menos nos han dejado gastarnos nuestros recursos. Pero aunque nos hayan dejado gastarnos nuestros recursos este año, seguimos teniendo que cumplir los mismos plazos legales y administrativos que las grandes ciudades, mientras encima nos siguen recortando servicios. Porque no necesitamos una varita mágica, como muchos dicen. No, y es que no hay una varita mágica contra la despoblación. Es que necesitamos cosas tan simples como reivindicar una regulación que contemple el hecho diferencial de los pueblos más pequeños con un régimen jurídico dimensionado y una gestión administrativa que debe tener en cuenta nuestro tamaño y peculiaridades, igual que ocurre en el otro extremo de la dimensión territorial con la ley de grandes ciudades. Necesitamos adecuar la ley de bases de régimen local a los pequeños municipios para definir con claridad las medidas, aplicar el marco competencial y así desarrollar las medidas y dotarlas presupuestariamente. Y para que vean a qué me refiero, vamos a arreglar la plaza del pueblo en San Pelayo. Por supuesto, tengo que hacer una licitación pública. Por supuesto, lo tengo que subir a la plataforma de contratación. ¿Alguien se ha parado a pensar lo que supone esto para el albañil de mi pueblo? Cada vez que hacemos una licitación, aparece una empresa de fuera y se lleva el contrato. Estamos arruinando las pymes rurales. Cada vez que tengo que hacer una ñapa en mi pueblo, tres invitaciones. Adivinen quién se lleva la obra. Otra, yo, la alcaldesa, no puedo vivir en mi pueblo. ¿Por qué? Porque no se venden casas y las casas se caen. Esto es otro melón que podríamos abrir en otra mesa redonda. El ayuntamiento de San Pelayo saca tres terrenos a subasta, pero yo, como soy la alcaldesa, no puedo quedarme en uno y no puedo establecerme en mi pueblo. Mi hermana, como es mi hermana, tampoco. La juventud de mi pueblo de 50 habitantes se tiene que ir del pueblo. He puesto dos ejemplos absurdos, pero que quería que se entendiesen rápidamente. Pero hablemos de lo que nos cuesta poner las iniciativas en marcha. Llevo más de un año para sacar adelante estas tres parcelas que os decía. Las parcelas están urbanizadas. Todo es burocrático porque en dos horas a la semana vamos de semana en semana. Os podéis imaginar que para el catastro el expediente de San Pelayo no es el prioritario. Pero es que, aún más, para hacer esto tuvimos que contratar a un arquitecto que nos lo hiciera. Pero como no es funcionaria, ahora se lo tenemos que mandar a la diputación para que el expediente se ponga a la cola de otros 225 municipios para que nos dé el ok de que está bien hecho lo que hizo un arquitecto que no era funcionaria. Por lo tanto, y con esto ya termino, necesitamos simplificar administrativa, burocrática y legislativamente con el fin de facilitar el desarrollo de los proyectos. No podemos seguir así y mucho menos, por supuesto, seguir repartiendo el dinero por habitantes. Que esto ya, para que no me riñan, os voy a contar qué pasa en la siguiente intervención cuando se reparte el dinero por habitantes. Muchas gracias. Espero no haberme pasado mucho. Muchas gracias, Virginia. Vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas y vamos un poquito más rápido para que dé tiempo a hacer algunas preguntas. Antes de empezar la segunda ronda, sí que quería comentaros que nos han pedido que lo expliquemos, que en las mesas de fuera tenéis la posibilidad de suscribiros a la campaña que está haciendo el Instituto 25M que es el que está organizando junto a Podemos esta universidad. La campaña se llama Vente al compromiso de las ideas y del corazón. En las bolsas que os han dado también, en los flyers, tenéis toda la información de cómo suscribiros y qué se puede obtener a cambio. Y si no, fuera, ya digo que podéis preguntar en las mesas o mirarlo en la página web. Pero seguro que será interesante porque está nuestro compañero Juan Carlos Monedero dándole un revulsivo al Instituto. Así que pasamos a la segunda ronda breve. Vuelvo a empezar con Jesús. Quería preguntarte, en tu caso tienes mucha actividad también pública y de difusión de las actividades que se hacen en el municipio. Y queríamos hablar sobre las redes sociales y los medios de comunicación regionales o municipales y que si en este caso crees que los vecinos tienen facilidad o medios para conocer lo que se hace y qué papel juegan estas herramientas para conocer el trabajo municipal. Bueno, hablar de los medios de comunicación en Madrid. Yo creo que para varias claves para entender lo que pasa aquí con los medios de comunicación es que los medios de comunicación, pero sobre todo en Madrid, solo quieren hablar de lo estatal. Aquí tenemos a la portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea, a Carol. Y para que la saquen una vez una declaración, bueno, tenemos que hacer maravillas. Entonces, imaginaros en lo municipal. Los medios de comunicación no quieren hablar de lo municipal. Por eso creo que desde las organizaciones políticas y desde los ayuntamientos tenemos que trabajar mucho ese ámbito. Pero también hay que entender que los ritmos de la política no son los ritmos de nuestras vecinas y vecinos. Y esto lo quiero dejar también claro, ¿no? Porque quien entienda que la política se hace entre cuatro paredes es que no entiende nada de municipalismo. Quien entienda que entre estas cuatro paredes, y mira que hay gente de todo tipo, es la política, nos estamos equivocando. Nosotros tenemos que hacer la política y como formación política municipalista en la calle y tenemos que comunicar en la calle y tenemos que presionar en la calle, estemos en la oposición o estemos en el gobierno. Y en la calle no significa solo ir a manifestaciones, que también hay que ir. En la calle no significa solo ir a protestar, que también hay que ir. En la calle significa estar en el día a día con nuestros vecinos y comunicar ese día a día. Y para eso hay que innovar. Para eso hay que innovar. Si hacemos lo mismo que hemos venido a hacer siempre, ¿por qué no van a comprar? ¿O por qué no van a sacar los medios de comunicación? Para eso tenemos que innovar, para eso tenemos que pensar qué queremos comunicar y qué le importa al vecino. El otro día hice una intervención en la Asamblea de Madrid y me decían está muy bien la intervención pero todavía tienes de eje municipalista. Dices vecina y vecino. Tenías que decir ciudadanos. Digo una leche. Una leche. Nosotros representamos aquí a los vecinos de nuestros municipios y a los vecinos de nuestras comunidades autónomas. Y eso es lo que tenemos que tener siempre en la cabeza. Y creo que hay que narrar todo. Hay veces que alguien lanza un tuit en un municipio, un portavoz de un municipio grande o pequeño y solo tiene dos o tres retuits. Da igual. Hay que comunicar todo lo que hacemos. Hay que subir a redes todo lo que hacemos. Hay que entender que la política municipal, si ya el trabajo de los periodistas es muy precario por lo general, en la política municipal todavía va más. Entonces hay que darle las cosas hechas. Hay que darle la nota de prensa hecha. ¿Para qué? Para que ellos no tengan que trabajar mucho porque cuando un periodista lleva 15 municipios del sur de Madrid, ¿qué tiempo le da para pensar lo que está pasando en esos municipios? Y después vuelvo a una parte del principio que decía también Virginia, hay que acabar con la burocracia, pero no los pequeños, sino los grandes. Si vosotros tenéis un problema de que no tenéis gente y funcionarios trabajando para nosotros, y nosotros tenemos un problema que la ley de administración local lo que hace es poner una hiperburocratización a los municipios grandes. Tenemos cuatro interventoras en el Ayuntamiento de Alcorcón, dos secretarios, un tesorero. ¿Para qué? Para que no gastemos el dinero para nuestras vecinas y vecinos y sigamos pagando la maldita deuda que nos dejaron a los bancos. Eso es lo que hacen sus leyes. Por eso es tan importante gobernar en todos los aspectos, desde la política municipal a la estatal, porque hay que cambiar las leyes. Porque las leyes están hechas para no gastar el dinero en nuestros municipios. Es decir, tenemos unos remanentes de tesorería en los ayuntamientos grandes, bárbaros. Estamos hablando que el Ayuntamiento de Getafe puede tener más de 60 millones de euros de remanente de tesorería que no puede gastar en inversión para sus municipios porque la ley no se lo permite y porque hay una interventora que no se lo firma. 60 millones de euros en un ayuntamiento. Que es impuestos que nadie se lo olvide. Porque parece que los servicios públicos se han gestionado de manera privada o pública, los pagan ellos. No, no, los pagamos nosotros. Y ese remanente son los impuestos de nuestras vecinas y vecinos. Esos remanentes que están pagando deuda bancaria y que no permiten invertir en un colegio, invertir en un centro de salud, invertir en los polideportivos, es porque la ley lo que premia es el no gasto público. Y eso lo tenemos que cambiar y lo tenemos que presionar. Pero también no estoy muy de acuerdo con lo que han dicho. Muchas veces que gestiona y quien hace estas leyes no baja el territorio y no ve los problemas reales que tenemos en los ayuntamientos y que a nadie se lo olvide. Los ayuntamientos somos la institución más cercana a la gente. Somos la institución más cercana a la gente. A la gente le da igual las competencias. Si la gente no puede ir al médico, le da igual que sea de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento, de Alcorcón o de Alpedrete. Quiere ir al médico. Y si no tiene un psicólogo porque su hijo tiene bulimia y no puede atajar eso, quiere que el ayuntamiento le dé un psicólogo para ayudar a su hijo. Y le da igual que sea la competencia, sea del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid o del Estado. Y es lógico. Porque como he dicho antes, los vecinos y vecinas, nuestra gente no vive los ritmos iguales que nosotros. Y por terminar, también tenemos que tener y adaptarnos a la gente. Fijaos en una cosa que hemos hecho en el Ayuntamiento de Alcorcón que nos ha servido para quitar la burocracia. No teníamos ningún elemento de interaccionar con el vecino. Nos hemos gastado 8.000 euros en una aplicación de WhatsApp Responde. Se llama Esmasa Responde. Es una aplicación de WhatsApp 8.000 euros. Lo utilizan más de 50.000 vecinos de Alcorcón y nos permite tener el pueblo mucho más limpio, mucho mejor. Cada vez que hay una acumulación de basura nos lo mandan. Cada vez que se rompe una farola, porque también hemos remunicipalizado algo que nos decían. Lo voy a decir, además voy a sacar pecho de ello. Nos decían, no se pueden remunicipalizar servicios. Pues en el Ayuntamiento de Alcorcón, en plan de ajuste y con deuda, hemos remunicipalizado más de cuatro servicios. Que vengan a decirnos que no se podía. Servicios tan importantes como la limpieza de interiores o servicios tan importantes como ser el mayor ayuntamiento que tiene el alumbrado público municipalizado. La gestión del alumbrado público la llevamos desde una empresa municipal. Una empresa municipal que en 2019 el Partido Popular la dejó para disolver con una deuda acumulada por encima de su capital social. Ahora damos beneficios, ahora remunicipalizamos servicios y ahora estamos demostrando que cuando gobernamos y cuando gobernamos pensando en la gente, interactuando con la gente y pegado al territorio, se pueden hacer las cosas. Podemos ganar y podemos demostrar que cuando Podemos gobierna, gobierna mucho mejor y mejor para la gente. Muchas gracias. Están saliendo temazos para las preguntas. Seguimos con Ana. También creo que ha salido ya en alguna pregunta de las que me han ido pasando. ¿Cuáles serían las medidas que creéis que definen mejor la incidencia en los municipios, en concreto de las fuerzas políticas municipalistas vinculadas a la nueva política y cómo de importante es ajustarlas? Hay que ir saliendo antes, pero queremos profundizar en cómo de importante es ajustarlas a las particularidades y a la identidad, que en el caso vasco es muy particular, de vuestro territorio. Muy bien. Bueno, pues me gusta mucho la pregunta porque lo identitario no puede ser una cortina que tape la privatización y eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta en el contexto en Euskadi y en el contexto mío de Bilbao. Entonces, yo creo que si tenemos dos particularidades en Bilbao y en Euskadi es que tenemos partidos nacionalistas y tenemos un partido independentista. Y yo, más que decir que son dos particularidades, diría que son dos losas. Dos losas que nos han estado, pues bueno, detrás, antes incluso de que nacería Podemos como proyecto político, que de alguna manera nos han ido impregnando todos los ámbitos, el político, el emocional, el ideológico, etcétera. Entonces, nosotros ahora mismo lo que tenemos es, bueno, tenemos un partido independentista con el que podemos decir que competimos a diario, Euskal Herria Bildu, y por otro lado tenemos un partido conservador y nacionalista, el Partido Nacionalista Vasco, que en el Ayuntamiento de Bilbao gobierna y en el Parlamento Vasco también gobierna gracias al apoyo del Partido Socialista de Euskadi. Entonces, ¿particularidades? Sí. Pero hay que analizar bien el contexto en el que se dan. Y esto se traslada en el día a día como oposición y como proyecto político, digamos, de corte estatal. Y esto se traslada en soberbia, se traslada en superioridad, se traslada en paternalismo. Y eso existe ahí. La primera pregunta al principio que me hacías era si la política municipalista, al ser más cercana, no hay tanto ruido. Pues quizá en Bilbao no tenemos tanto ruido, pero el silencio y la opacidad a veces hacen mucho más daño que el ruido o tener a un ayuso constantemente diciendo estridencias. Entonces, particularidades sí, muchas, y hay que tenerlas en cuenta. Entonces, yo sí que creo que nuestro reto es llevar a Jesús y decirle si se puede hacer de otra manera. Y para eso hace falta que los bilbaínos y las bilbaínas nos apoyen y voten. Porque yo insisto, en Bilbao y en Euskadi no tenemos un oasis vasco. Y solo voy a dar unos cuantos ejemplos porque no tenemos tiempo, pero nos vamos a sanidad. La sanidad en Euskadi y en Bilbao estaba muy tocada antes de la pandemia. Durante la pandemia en Bilbao hemos estado viendo cómo se han desmantelado centros de atención primaria, cómo se han recortado puntos de atención continuada en un barrio como Deusto. Hemos estado viendo cómo ahora en estos momentos se quiere eliminar y recortar el servicio municipal de ambulancias en plena pandemia. Lo mismo que Ayuso en Madrid. Yo lo quería decir, lo has dicho tú. Eso está pasando en Euskadi y en Bilbao. Nos vamos a la educación. Euskadi es la segunda comunidad autónoma de toda Europa con la educación más privatizada. Y la privatización en educación significa desigualdades, significa segregación, significa no avanzar hacia un país cohesionado socialmente. ¿Y qué está pasando en estos momentos que se está discutiendo en el Parlamento Vasco una nueva ley vasca de educación? Que Euskal Herria Bildu, el partido independentista de izquierdas, se alía con el Partido Nacionalista Vasco para sacar adelante una ley que lo que quiere hacer es perpetuar un modelo privatizador y segregador. Y eso está pasando ahora mismo en Euskadi y en Bilbao. Entonces, particularidades, identidades. Yo, como bilbaína, hablo euskera, la tenemos toda. Tenemos nuestra propia lengua, tenemos nuestra propia identidad, tenemos nuestra cultura, pues como todo el resto de las comunidades. Y claro que la defendemos y la seguiremos defendiendo. Pero, insisto, lo identitario y defender la identidad no puede pasar por camuflar la privatización de los servicios públicos. Porque eso es realmente lo que define nuestro proyecto político. Y ahí es donde nos van a ver. Servicios sociales. Claro, tenemos una renta de garantías de ingresos. Pablo Iglesias con su ingreso mínimo vital llega tarde en Euskadi y ya lo tenemos. No lo necesitamos. Somos los que más invertimos en servicios sociales. Bien, invertir más no quiere decir que sea invertir mejor. Entonces, ese es el ejercicio que tenemos que estar haciendo constantemente. Residencias en Bilbao, 46 residencias, 42 privadas subvencionadas, concertadas. No tenemos, como Madrid, que si es que ya sabía yo que se iba a entender aquí perfectamente. Claro, no tenemos a un ayuso y ni falta nos hace. Pero, tenemos una realidad de que tenemos 46 residencias en mi ciudad, en Bilbao, y 42 de ellas son subvencionadas, son concertadas, son privadas al fin y al cabo. Vivienda. Somos la cuarta ciudad en España con los alquileres más altos. La cuarta. 10.000 personas en Bilbao están esperando una vivienda de alquiler. Un tercio menores de 35 años. Los nuestros jóvenes no nos vamos, nos echan, lo decíamos en el 15M. Tenemos un parque de vivienda pública muy escaso. Ahora, con la pandemia, descubrimos que teníamos un servicio municipal frente a los desahucios que estaba paralizado desde el 2013. Gracias al Carrequín Podemos, desde la oposición, que también conseguimos cosas, hemos conseguido que eso se active, porque en Bilbao también hay desahucios. Movilidad y sostenibilidad. Seguramente, a muchos de los municipios os ha llegado, bueno, pues que somos la primera ciudad del mundo de más de 300.000 habitantes que limita la velocidad de todas sus calles a 30 km hora. Desde el Carrequín Podemos, a favor, emergencia climática, está ahí. Si no se cumple, la propaganda, las grandes bombos, ser la primera ciudad de más de 300.000 habitantes en poner en marcha esta medida, chapó, pero las normas están para cumplirlas. Y ahí existe también nuestra labor de control desde la oposición. Entonces, yo sí tengo que hablar de lo que nos define como proyecto político y cuál es nuestra identidad. Es algo en lo que compartimos todo y creo que con Podemos lo repetimos y no nos cansamos, que es defender lo público. Y la pandemia nos lo ha demostrado, que cuando vienen maldadas, lo que realmente está ahí protegiéndonos a todos y a todas, independientemente de tu clase social e independientemente de tu identidad, es un servicio público fuerte y bien dotado de recursos y de personal. Y esas son las políticas municipales que el Carrequín Podemos seguimos defendiendo en el Ayuntamiento de Bilbao, independientemente de que tengamos nuestras particularidades y tengamos nuestra propia identidad. Y por terminar, una de las medidas que también conseguimos desde la oposición, que me hizo especial ilusión, es que tenemos 915 calles en Bilbao, de las cuales solo 28 tenían nombre de mujer. Y hemos conseguido que todas las calles, todas las plazas, todos los parques nuevos que se vayan a construir lleven nombre de mujer. Quiero decir con esto que la oposición es muy complicada, cuesta, desde mi postura, es complicada, cuesta mucho, hay que insistir, pero también se consiguen cosas. Quizá no desde tanto la generación del ruido o generar broncas, pero en Bilbao también hay ruido en el Pleno y se pueden ver las discrepancias que tenemos entre, hay que decirlo también, que es un valor que seamos un gobierno municipal o una corporación municipal plural, que eso también enriquece. Ojo, pero yo insisto, claro que hay que cuidar nuestras identidades, nos tenemos que respetar todos y todas, pero no se nos puede olvidar que nuestro eje principal debe ser priorizar lo social y priorizar políticas públicas de calidad. Y esa es un poco nuestra labor. Nada más. Muchas gracias. Volvemos a Xavi, de Alicante. Yo quería entrar un poco más en escenario electoral porque viene, te ha tocado, viene el año 2023 cargadito y me parece clave estar preparados y creo que Alicante es uno de esos sitios donde es importante que no se perpetúe más un gobierno de derechas en una tierra que ha sufrido, como ya habíamos comentado mucho, las políticas del Partido Popular, pero que parece que siguen teniendo apoyo. Entonces, ¿cómo ves el escenario político municipal, aunque queden todavía dos años para las elecciones? Bueno, efectivamente quedan todavía dos años para las elecciones. Yo me quedo con una frase que creo que ha comentado el compañero Jesús, de que la política no se puede hacer entre cuatro paredes. Y la política, sobre todo municipal, no se puede hacer entre cuatro paredes. Estoy totalmente de acuerdo. Y, de hecho, es un mantra que nos repetimos mucho. La burocracia, no solamente a la hora de gestionar, también a la hora de hacer oposición, nos come. Y cuando llegamos a los ayuntamientos parece que no podemos salir del despacho porque nos inundan a comisiones, nos inundan a papeleo y nos desconectamos en cierta manera de la calle. Y eso hay que revertirlo. Tampoco todo se puede fiar a las redes sociales, porque al final las redes sociales muchas veces son cámaras de eco en las que nos retuitean y siempre nos están viendo las mismas personas. El secreto, bueno, el secreto, el objetivo fundamental es llegar a cada uno de los vecinos y vecinas a través de los movimientos sociales que hay en la ciudad. Y, sobre todo, también no dejarnos llevar por la agenda política que quiere marcar en todo momento la derecha. Nosotros hemos conseguido en Alicante algo que hasta ahora no se había hecho, que era sacar del olvido dos cuestiones trascendentales para el futuro del municipio, pero no solamente para el futuro del municipio, sino incluso para el futuro de todo lo que sería la zona del sur del país valenciano. Son dos problemáticas que son sociales y que son medioambientales. Una de ellas es la que afecta a una zona que se llama el Valle de Foncalén, que está muy cerquita a la ciudad de Alicante y otra a la que afecta a todo el litoral sur de la ciudad. Curiosamente, en Alicante hay grandes desigualdades entre barrios, como ocurre entre todas las ciudades, pero se da la circunstancia que Alicante tiene dos de los barrios más pobres de España. O sea, las desigualdades son muy brutales y las políticas que ha generado el equipo de gobierno de la derecha claramente benefician a unas zonas en detrimento de otras, pero de una manera muy, muy, muy evidente. Como decía, son dos cuestiones de las que nadie se había hecho eco hasta este momento, salvo cuestiones muy puntuales, y de las que a través de espacios de trabajo constantes y compartidos con los vecinos y con las vecinas hemos conseguido poner en la agenda del equipo de gobierno, aunque nunca nos lo reconocerán. El Valle de Foncalén es un valle de un inmenso valor medioambiental, pero de donde además también vive gente. Esa gente tiene que soportar todos los días una cantera que está extrayendo piedra, que se está comiendo la montaña, la Sierra de Foncalén. Tiene que aguantar también el vertedero municipal, que no es solamente municipal, sino que recibe basura de todo el país valenciano al lado de sus municipios. En cuanto hace un poco de viento, todo se llena de bolsas de basura. Tiene que soportar además también los vertederos y las escombreras ilegales. Antes se ha hablado de la empresa que vertía, bueno, pues allí lo vierte, en el Valle de Foncalén. Tiene que soportar una industria cementera. Es decir, están abocados a un estrés constante todos los vecinos, todo lo que se llama la pedanía, las partidas rurales de esa zona, que les están afectando a la salud. Hasta este momento nadie se había fijado en las problemáticas medioambientales de esa zona ni las problemáticas sociales, porque a nadie le interesaba. Bueno, pues nosotros hemos creado una mesa de trabajo con ocho o nueve asociaciones, con ocho o nueve entidades, que trabajamos de manera constante para abordar cada una de esas problemáticas y hemos conseguido poner estas cuestiones en el centro de la agenda política de la ciudad. Y ahora tenemos una gran batalla que es acabar con la extracción de la cantera de la Sierra de Foncalén. La extracción de la Sierra de Foncalén la lleva una multinacional que se llama Pabasal. No sé si os suena, pero que en Alicante prácticamente se lo lleva absolutamente todas las licitaciones y que vamos a ir a por ella para acabar con esta extracción. Otro de los problemas medioambientales sociales y también sociales son los vertidos de aguas que se están desarrollando, como digo, en el sur del litoral de la ciudad de Alicante, que han incluso hecho una ciudad turística como es la mía, como es de donde vengo, que la playa de esa zona se cierre al baño. Estas cosas no trascienden, pero de repente de un día para otro se cierra la playa porque sabe el equipo de gobierno que allí la gente no se puede bañar por los vertidos que a 400 metros se lanzan desde una depuradora cercana. De eso, que no se hacía cargo nadie, llevamos dos años trabajando con las entidades vecinales de allí y, curiosamente, hace un par de meses se ha presentado un proyecto de vertido cero. Llevan 20 años vertiendo esa zona y hace dos meses hemos conseguido que el equipo de gobierno, mira, haya presentado un proyecto de vertido cero que no nos van a reconocer que lo han hecho por la presión que hemos ejercido de manera reiterada en las diferentes administraciones, pero que es un hecho que si no llega a estar unidas Podemos allí, esa cuestión no se aborda. Y ese trabajo que llevamos con las entidades vecinales es el trabajo que se tiene que transmitir al resto de la ciudad. Y ahí es donde está la clave electoral del 2023. Si conseguimos realmente hablar de las problemáticas que tiene cada uno de los vecinos y de las vecinas que llevan olvidados por un gobierno que se centra en privatizar, que se centra en desmantelar los servicios públicos, entonces conseguiremos ser útiles, que es el gran mantra que se repite, de verdad, conseguiremos ser útiles y conseguiremos arrancar al Gobierno del Partido Popular, el Ayuntamiento de Alicante, que es la esperanza que tenemos de aquí a dos años y medio. Muchas gracias. Volvemos a María José y, de hecho, ya voy a empezar a lanzar preguntas del público porque casi que coinciden con lo que teníamos preparado en esta segunda ronda. Nos preguntan cuál sería la medida más importante que podría hacer mejor la vida en un pueblo pequeño, como puede ser, aunque es grande, pero en zonas con características particulares, como son las de Canarias. ¿Cuáles son las medidas que pueden quedar pendientes y que mejorarían la vida de los ciudadanos? Bueno, yo creo que hay muchas medidas posibles. Yo comparto la verdad que no voy a hablar de dificultades. Nosotros en el Ayuntamiento de La Laguna hemos tenido todas las dificultades que se comentan aquí. Los ayuntamientos pequeños tienen una, los grandes otros. Yo carezco de técnicos en algunas de mi área, cero técnico, y me tengo que buscar la vida para llegar a otra área y llevarte bien con ellos y que les apetezca trabajar contigo. Voy a seguir hablando un poco de las acciones que hemos llevado a cabo. Nosotros llegamos a un municipio en el 2019 a gobernar que llevaba 30 años siendo gobernado por el mismo partido político, Coalición Canaria. 30 años siendo gobernado por un partido nacionalista de derecha, sin ideología. Nacionalista sin ideología, básicamente. Un partido clientelista. Cuando llegamos allí, cuando salimos, cuando conseguimos pastar, porque ya digo que el año anterior, la legislatura anterior o mandato anterior teníamos posibilidades, fue una sorpresa para todos, incluso para nosotros, para nosotras mismas. La gente nos paraba por la calle y nos decía, háganlo bien, por favor, háganlo bien, son la esperanza, por favor, por favor, no la caguen, por favor, por favor, estamos con ustedes. Esto es algo único, es algo único. Llevaban 30 años siendo gobernados por el mismo partido político. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Mis compañeros están haciendo desde Bienestar Social cosas maravillosas, desde Igualdad. Es una pena que tengamos tan poco tiempo porque me gustaría contar algunas cosas que se hacen. Pero bueno, yo desde las áreas que llevo, aparte de la importancia de comercio y de turismo que ya he nombrado, yo llevo el área de movilidad sostenible, un área que no existía, que la creamos desde reciente creación. Y a mi manera de ver, el municipalismo no solo basta con tener buenas intenciones, un buen discurso, es que además es importante, y así lo veo yo, transformar el espacio público al que llegas. Son medidas que siempre se van a quedar. Esta calle que transformaste la transformó, para devolvérsela a la gente, normalmente. Entonces, para mí movilidad sostenible, comercio y turismo han sido dos áreas que he llevado con una gran intensidad porque era necesario, pero movilidad sostenible es mi área vocacional. Es ideológicamente, yo creo profundamente en eso. Creo profundamente que cuando tú modificas el espacio público, lo haces más amable, lo peatonalizas, da otras opciones de transporte, no solo mejoras el medio ambiente, es que mejora realmente la vida de las personas. Generas comunidad y generas redes. Hablando de redes, otra de las cosas en las que yo creo profundamente, y lo hago en la área en que me es posible, es adherirme a redes municipalistas que funcionan. Por ejemplo, desde el área de movilidad sostenible, estamos en la red de ciudades por la bicicleta y en la red de ciudades que caminan. Son dos redes que están formadas por diferentes municipios, que tienen la misma ideología. Una es, vamos a hacer ciudades más amables con las bicicletas, que generen esos espacios y generan formaciones, tanto para los políticos como para los técnicos, muy importante, porque los técnicos no tienen por qué tener ninguna formación específica, como la red de ciudades que caminan. Ahora voy a hablar un momento de eso. Quiero hablar de dos o tres medidas más que llevamos en movilidad sostenible. Una de ellas, muy importante, es la colaboración con la red de STARS, que es en centro educativo, yo creo que la pedagogía, trabajar desde pequeños en todas aquellas modificaciones que queremos hacer en la vida diaria, son muy importantes y para ello también pusimos en marcha los foros escolares de movilidad, donde nos vamos reuniendo con los colegios y también con la ciudadanía que está alrededor, con asociaciones vecinales, incluso comerciales, porque los comercios también son importantes en este sentido, para hacer caminos escolares más seguros, para que los niños y las niñas puedan llegar al colegio sin el estrés y la carga de estrés que conlleva estar en un atasco dos minutos antes. Como tenemos un poquito de tiempo, si me pones por favor el PDF. Yo vengo ahora mismo de la red de ciudades que caminan y nosotros hemos estado con Deji contando una de nuestras medidas estrella. Fue transformar la calle Heraclio, que era una calle que mide un kilómetro de largo, era una calle que se había convertido en un aparcamiento tanto para la ciudadanía lagunera como para Santa Cruz, que es el municipio, la gran metrópoli, la más cercana, y aunque tenía muchísimos comercios, era una calle donde nadie pasaba jamás porque lo que había eran coches aparcados. Entonces nosotros llegamos, era un proyecto que el área de urbanismo tenía en marcha, en cuanto llegué, como ella ya conocía mi perfil, las dos técnicas, son dos mujeres que estaban allí, me dijeron, venga María José, vamos a llevarlo, yo le dije, por supuesto. Llegó la pandemia y con la pandemia pudimos hacer cosas que sin la pandemia seguramente no podríamos haber hecho, que fue abrir la calle de la noche a la mañana a la ciudadanía. Allí vemos que es una calle fundamental, que conecta el casco histórico, que es un casco muy elegante, con la Universidad de La Laguna, es una calle fundamental. El casco histórico, aquí lo vemos. Ah, me he ido hacia atrás, perdón. Creo que tenemos alguna foto de cómo era, ese es cómo es el urbanismo táctico, yo creo que más o menos todo el mundo, esta era la calle, ¿no? Vemos el horror, podemos decir. Básicamente, una calle donde no pasaba, gris, totalmente falta de vida. ¿Y qué es lo que hicimos? Ahí vemos la longitud. Pues de la noche a la mañana hicimos lo más fácil, que era quitar todos los coches y poner vallas y sacar los comercios a la calle. ¿Por qué? Porque si tú llenas una calle de vida de golpe, ya los coches no van a volver a entrar. Lo hicimos con mucho miedo, hay que reconocerlo. De hecho, el alcalde no vino ni a esa rueda de prensa. Lo hicimos con miedo, había miedo. ¿Qué pasó? Que cuatro horas después estaba la calle llena de niños, llena de gente en bicicleta y llena de terrazas. Pero luego pasamos a la fase de embellecimiento, que esto no se suele hacer. Creo que hemos sido el primer municipio que lo hemos hecho. Contratamos un diseñador gráfico para que diseñara toda la calle que está de vida en cuatro tramos diferentes. Hay uno que todavía tiene bastante tráfico porque vive gente. Ahí hay garajes y tienes que dejar que accedan a los garajes. Hicimos que nos diseñaran. Bueno, es un diseño que no se puede apreciar muy bien aquí. Estamos haciendo un vídeo para que se vea con un avioncito de esos, que no me sale el nombre ahora. Un dron, gracias. Pero este, la laguna tiene la rosa de los vientos como símbolo y lo usamos. Guiño, hay toda una zona que es para niños que jueguen. Y llegó la SEM, aquí se ve, zona de niños que jueguen, zona de bicicleta. Y llegó la Semana Europea de la Movilidad y lo que hacemos es llenar la calle de juegos, llenar la calle de vida, llenar la calle de fiesta. Porque venimos de un momento terrible donde los datos no se están sacando a la luz, pero ha aumentado el número de depresiones, ha aumentado el número de muertes por suicidio. Yo creo que ahora mismo, como responsabilidad vital, un ayuntamiento que esté en capacidad de hacerlo tiene que sacar a la gente a la calle y hacer una fiesta y aprovechar. Esto es una fiesta, para mí, totalmente. Siempre que se pueda... ¿Me puedes poner la otra foto? Esta foto es del dron que hemos hecho y se ve un poquito mejor. ¿Cuál ha sido el resultado final? Y bueno, pues esta yo creo que ha sido nuestra medida estrella. Gracias. Muchas gracias. Quedan dos últimas preguntas, pero os pido brevedad porque mirad qué fajo de preguntas del público ha llegado. A ver si tenemos media horita para responder. Creo que es interesante, en tu caso, Juan Antonio, que eres andaluz, también pensar en, como le decía Xavi, en el escenario electoral, en este caso autonómico, que probablemente se adelante en unas elecciones autonómicas en Andalucía, que también gobierna un PP preso de Vox. ¿Y cuánto peso tendría el municipalismo en esa lucha para echarlos de las instituciones autonómicas? No, ahora, ¿no? Bueno, todos recordaréis que hace muchos años se decía aquella frase, o bueno, esa frase, de que todo el mundo creía que el PSOE ganaba en Andalucía por el PER. El PER era en la zona rural, es decir, para que veáis la importancia del municipalismo, o cómo no. Para mí el municipalismo es la ventana más cercana que tienen los ciudadanos para ver cómo gestionamos. Pero es que, además, si no tenemos raíz en los municipios, es difícil cualquier proyecto de país. Es decir, es la base. Y tenemos que, además, en Europa y en menor medida en España, ya está la ultraderecha victimizando los problemas de los municipios para adentrarse. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer… Y hay datos muy interesantes, por ejemplo, que hay municipios en los que no tenemos círculo que en las últimas elecciones tuvimos un 15 y un 20% de votos. Quiero decir que esto es… Es verdad que no estamos en 2014, no es tan fácil. Hemos visto el testimonio de Xavi, en el que tiene tres denuncias. Hemos visto nuestras sedes, cómo la han quemado. Es decir, es muy complicado, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacer una política, un esfuerzo importante por estar en todos los territorios, en el municipalismo. En el caso de Andalucía ya se ha empezado una ruta para los territorios, para dar cariño a la gente, a esos círculos pequeños que cuesta tanto trabajo. Pero creo que es fundamental, no solo en Andalucía, porque posiblemente serán las próximas elecciones a las que nos enfrentemos, sino en todo el territorio, en todo el Estado. Es importante reforzar, cuidar, mimar, que sabemos la situación de mucho círculo. Pero creo que es importantísimo, pues eso, apostar en raizarnos, porque si tienes raíz en los territorios es mucho más difícil. Muchas veces sobrevaloramos o nos pensamos que todo se hace en el Congreso de los Diputados. Y yo creo que desde abajo se construye, además, con una base sólida en el municipalismo. Siempre es mucho más sencillo que hacer todo el resto desde el Congreso, el Senado, o desde Europa, desde donde sea. Gracias. Y acabamos con Virginia. De hecho, ha llegado una pregunta que es casi igual que la que yo te iba a hacer, así que también la voy a leer tal cual la han puesto algunos de los compañeros. Como has comentado antes, que querías visibilizar un poco los problemas específicos de la despoblación, de la vivienda, del olvido de las administraciones, aquí nos preguntan sobre el melón de las diputaciones. Las diputaciones provinciales, dice un compañero, en la mayoría de los casos utilizan un sistema partidista a la hora de adjudicaciones, subvenciones, etc. ¿Sería conveniente su suspensión o el cambio de elección democrática de sus representantes? Claro, yo le iba a decir al compañero, nosotros no tenemos cuatro interventoras, tenemos la diputación. Que no sé si es peor, pero es bastante malo. Mira, cuando nosotros decidimos presentarnos al Ayuntamiento de San Pelayo, lo hicimos exclusivamente porque entendíamos que la corporación anterior tenía abandonado el pueblo y que además dedicarme después a la política como me estoy dedicando no fue en absoluto algo premeditado. Si nosotros lo único que queríamos era poner un parque en mi pueblo porque éramos el único pueblo de la provincia que no tenía parque. El problema es que nos encontramos con que la situación que sufría mi pueblo no era exclusiva de mi término municipal, sino que como luego hemos visto que el tema de la España vaciada saltó a la palestra un poquito más tarde de las elecciones del 15, que es en la que yo entré, es una problemática que compartimos mucho. Entonces, nuestro Ayuntamiento se convirtió en una especie de Ayuntamiento símbolo porque nos atrevimos a visibilizar nuestros problemas específicos, porque de alguna manera éramos únicas, porque hacerlo es ser osado e imprudente, porque es morder la mano de quien te da de comer, es directamente jugarte las miserias que tiene reservada para ti la diputación. Y es que el bipartidismo se empleó a fondo en hacernos creer que los pueblos sobreviven gracias a las diputaciones, pero después de mi paso por una puedo asegurar que los pueblos sobreviven a pesar de las diputaciones. Porque las diputaciones no son más que una herramienta de control del territorio y de equilibrio de las fuerzas internas de los grandes partidos. Con el dinero de la diputación, los partidos financian su fontanería y liquidan sus compromisos. Es cierto que la Constitución del 78 dice que las diputaciones se ocupaban de los pueblos especialmente, los más pequeños, tal, tal, purrela. La realidad es que del presupuesto de las diputaciones el 60% va para financiarse a sí mismas, para poder mantenerse. Y para tener competencias se las tiene que usurpar a los ayuntamientos, porque las diputaciones no tienen competencias propias. Y me da mucha rabia que desde la izquierda no se haya sabido romper este relato. Porque, fijaos si está extendido, que cuando yo coincido con compañeros de comunidades autónomas uniprovinciales, siempre creen, siempre achacan sus males a no tener diputación. Pero si queremos municipalismo, tenemos que tener claro que las diputaciones lo destruyen, que se quedan con nuestros recursos y los pervierten. Y lo que nos quedan son las migajas. Y por poner el ejemplo que yo conozco, del 100% del presupuesto total de la Diputación de Valladolid, solo el 23% va destinado a los ayuntamientos. Y lo que es peor, ¿qué autonomía tenemos los ayuntamientos si son las diputaciones las que nos dirigen? ¿Dónde queda el programa electoral que presentamos en nuestros pueblos si al final vamos a hacer lo que decida la diputación en sus presupuestos? Yo puedo querer contratar tres operarios, pero si la diputación ha dicho que el dinero es para arreglar calles, o arreglo calles, o me quedo sin el dinero. Así de claro. Nos tratan a los alcaldes y a los ayuntamientos como si fuéramos menores de edad, como si nos tuviesen que tutelar. Y en este sentido, y no es por estar aquí, creo que es de justicia reconocer que a un ayuntamiento como el mío solo le llegan directamente desde un ministerio los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y hay que agradecer a Irene Montero que su ministerio haya considerado por fin a todos los ayuntamientos autónomos y hayamos recibido directamente si en mediación de juntas y diputaciones esta asignación. Y sobre el Pacto de Estado tenía una anécdota que no voy a contar porque no hay tiempo. Así que vuelvo al tema y retomando ya además con la pregunta, quiero que quede claro que la diputación es una institución tan opaca que encima puede permitirse repartir el dinero con lógica partidista. De ahí lo que decía al principio que es muy arriesgado morder la mano que te da de comer. Eso sí que es un chiringuito, la diputación, y no lo que dicen los del partido de color verde. La diputación no tiene repercusión económica sobre la ciudadanía. Tiene infraestructuras innecesarias. Genera una mala prestación de servicios porque muchas veces los ayuntamientos acabamos haciendo la vida por nuestra cuenta por no someternos a la burocracia a la que nos someten. O lo que es peor, a veces duplican las competencias para justificar que hacen algo. Son un nido de corrupción como hemos visto. Y para colmo, el déficit democrático. Que no os olvidéis que a los diputados provinciales no se les vota. Y recordad lo que os decía al principio. Son herramientas del poder político. Su opacidad las hace idóneas para el enchufismo y el mercadeo de puestos. Porque a ver qué pasa, que de repente hay sagas de funcionarios que se apellidan todos igual. Me cago en la mar que tenía la leche de su madre. Eso no hay quien se lo trague. ¿Y por qué no decirlo? También sirven para financiar sus amagos de elecciones primarias. Y por último, pensad en quiénes son los presidentes de las diputaciones. Hombre, siempre concejales o alcaldes, alcaldes no, perdón, concejales de las ciudades. O casualmente los dirigentes del partido. La presencia de la diputación siempre es un trofeo dentro del partido. Los pueblos es lo último que importamos en la diputación. Y por supuesto, creo que ha quedado claro que las diputaciones hay que eliminarlas. Y como es ya la hora del público, pues hablaremos en otro momento de la vivienda y de qué pasa cuando repartes las subvenciones con lógica de habitantes. Gracias. Bueno, tenemos muchas preguntas. Algunas voy a intentar agruparlas porque tiene sentido, pero las que queden sin responder, estamos en una jornada también de convivencia. Así que luego, fuera de la charla, podéis hablar con ellos y con ellas. Hay una para Jesús, concretamente, que dice ¿Cómo se consigue remunicipalizar un servicio gobernando con el PSOE? Bueno, a ver qué cuento que se está grabando. Lo primero, lo metimos en el acuerdo de gobierno de coalición. Ficimos un acuerdo y uno de los puntos que estaba claro en el acuerdo era la remunicipalización de los servicios públicos. Para que entendáis, en Alcorcón tenemos remunicipalizado más de 10 servicios públicos, entre ellos la recogida de basura, la limpieza viaria, la limpieza de fachadas, la grúa municipal, el mantenimiento de las fuentes, el que más tenemos, espérate, ya se me han olvidado, la limpieza de interiores, el alumbrado público y algún otro servicio de la empresa que soy presidente que a lo mejor me dejo. ¿Cómo te enfrentas a la remunicipalización de un servicio público con un ayuntamiento como son los del sur, que es un ayuntamiento donde todo cuesta hacerlo mucho porque hay muchos funcionarios? Pues lo primero que me dijeron es no puede ser más caro y tienes que hacer mejor servicio. Y digo, pues vamos a demostrarlo. Entonces lo primero que remunicipalizamos fue la limpieza de interiores, donde cuando tú entrabas a un centro deportivo, bueno, los centros mayores no porque estaban en otro servicio, pero al Buero Vallejo, a los teatros del municipio, quedaban asco. Cuando ese servicio pasó a ser propiedad de desmasa, están impecables. Pero no solo eso, algo muy importante, compañeros y compañeras. Una trabajadora del servicio de limpieza en cualquier empresa privada cobra 950 euros. Una trabajadora en una empresa municipal cobra 1.300, 1.400 euros. Haciendo el mismo trabajo. Se me pone la carne de gallina porque evidentemente, claro, yo, como decía, llevo 14 años en la empresa recogiendo basura y poder demostrar que cuando los trabajadores estamos gobernando, lo estamos haciendo mucho mejor que la panda burócrata, Javier, antes, para mí es un verdadero orgullo. Entonces, que esto quede claro, al Ayuntamiento de Alcorcón no le cuesta más caro tener una empresa municipal limpiando sus dependencias que cualquier empresa privada. Le cuesta lo mismo porque es lo primero que me pusieron a la ley. Pero los trabajadores ganan entre un 20 y un 30% más. Costándole lo mismo a los vecinos y vecinas. Eso fue una de las primeras cosas. Y después, una segunda cosa, es verdad, tener un equipo de gestión y de comunicación muy importante. Es decir, nos hicieron municipalizar, volver a municipalizar los servicios que estaban municipalizados para poder seguir remunicipalizando. Fijaros la locura que os estoy diciendo. Pero eso lo tuvimos que hacer. Estuvimos un año trabajando, municipalizando la empresa para dar seguridad a los trabajadores y para poder absorber nuevos servicios. Y eso se hace al final con un equipo de gestión que tenemos muy importante, gente puesta por nosotros, gente de izquierda, que viene de otros ayuntamientos, por ejemplo, el de Rivas, que nos ha venido a echar una mano. Tener un equipo de comunicación, claramente, y después, evidentemente, de aquí quiero mandarle un saludo, tener un jefe de gabinete como David Comas, que es una máquina de hacer política y de pensar cómo comunicamos. Porque lo que decía antes, y ya termino, cuando tú remunicipalizas un servicio, va a haber gente que pierda mucho dinero. Empresas muy importantes, que pierden mucho dinero. Entonces, tenemos que ganar la batalla comunicativa. Y ganar la batalla comunicativa adelantándote. Diciéndolo, vamos a hacer, va a ser mucho mejor. Y sacando los números. Transparencia. Nos decían, va a ser más caro. Mentira, aquí tenéis. Antes costaba 2.100.000, ahora va a costar 2.100.000. ¿Dónde está la trampa de las empresas? ¿Dónde está la trampa de las empresas privadas? Entonces, pues, la verdad es que, también es verdad que tenemos un PSOE, y también lo quiero decir, que es un PSOE que ha comprendido que mientras que se den estas dos circunstancias, ellos no van a poner ningún problema. Como encima el trabajo no lo comemos nosotros, pues, hala, a correr. Así ha sido. Muchas gracias. Una pregunta para Juan Antonio. Existe una constante en la izquierda, una corriente, preocupada por la securitización y que tiende a menospreciar a las fuerzas de seguridad del Estado, que suele estar radicada también en discursos académicos. ¿Cómo afecta esto a la imagen de la izquierda en el ámbito municipal? Gracias por esta pregunta tan cómoda. Bueno, a ver, yo creo que en la izquierda, bueno, yo desde que estoy en Podemos estoy encantado, y antes también, siempre he sido de izquierda, lo primero que tengo que decir es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son un reflejo de la sociedad. Es decir, se piensan que todos son de Vox, que todos son, bueno, pues Vox tiene 4 o 5 millones de votantes y guardias civiles solo y 80.000. Quiero decir, que hay más gente de otros servicios, será de la judicatura, no lo sé, pero hay otra gente que vota Vox. ¿No? Entonces, pero también es cierto que en la izquierda, por razones históricas y lógicas y que yo entiendo, hemos tenido un poco el rechazo ese y también un poquito de complejos. Es decir, yo creo que tenemos un poquito de, algunos complejos que tenemos que ir pasando ya un poco, ¿no? De aquellos complejos, por lo que fue la Guardia Civil en la época del franquismo, que era una policía represora que daba palo a Tuti Plain, a todo el mundo. Lo entendemos. Entonces, es normal que haya mucha gente que a aquella Guardia Civil no le guste. Lógico, a mí tampoco. Mi padre fue una de aquellas víctimas, ¿no? Que la Guardia Civil agredió, ¿no? Es decir, pero yo creo que tenemos que dar un paso y lo que tenemos que hacer es defender, que es lo que decía antes, un servicio público que viene en la Constitución, cuya misión es proteger el libre ejercicio de los derechos y las libertades, trabajar para acabar con la ley Mordaza, trabajar para otras muchas cuestiones, pero que al final entendamos que la seguridad es un servicio básico como otro cualquiera, lógicamente no igual de importante que la sanidad y la educación, pero también es importante para la desprotección de la gente, para el servicio, por ejemplo, que decía antes de protección de la naturaleza, es decir, que es un servicio que es importante garantizar, ¿no? Y tenemos que un poquito, pues, acabar de esos complejos que cada día son mucho menos, me pongo yo entre ellos, ¿no? Que siempre al final, porque al final les regalamos a la derecha, yo además siempre vengo con un bolígrafo con la bandera española, que esto a los fachas les jode un montón. Es decir, esto al final, que alguien de izquierda vaya con… Yo no soy de bandera, es decir, me da igual la bandera, no soy de bandera, ¿no? Yo soy de la patria, como yo siempre digo, la patria es la gente, ¿no? Al final una bandera, otra, ¿no? La patria es la gente, pero yo creo que no tenemos que regalarle, a pesar de todo lo que he dicho, de la historia que tenemos, de… que siempre no se habla de una parte de la historia. Por ejemplo, cuando el golpe del 36, pues, la parte donde la Guardia Civil permaneció fiel a la República fue en Cataluña, en Madrid, en Valencia, que fue donde no triunfó, porque el golpe de Estado podía haber durado dos días, pero gracias a aquella parte de la Guardia Civil que se mantuvo fiel a la República, bueno, pues, aquella parte de la historia pues se reconoce un poco menos, porque lógicamente después, durante el franquismo, fue cuando la Guardia Civil se hizo notar como policía represora, ¿no? Pero, en fin, que yo creo que tenemos que mirar hacia adelante, mirar la seguridad como un derecho de todos los ciudadanos y que tenemos que defender y que no tenemos que dejar que la derecha se apropie de nuestros militares, que cuando lo vemos, por ejemplo, ahora en Canarias, el trabajo que están haciendo, cuando van a apagar fuego, bueno, pues, esos también son nuestros militares, ¿no? y un Guardia Civil cuando está, pues, no sé, en la carretera ayudando a una persona, en el tema de violencia de género, de muchos servicios que son fundamentales para que una sociedad funcione. Vamos ahora con una que puede responderla cualquiera, quien mejor se vea, porque es complicadita. En muchos de nuestros pueblos y barrios, Vox está entrando con fuerza entre los jóvenes. ¿Qué podemos hacer desde el municipalismo para frenar este avance de la extrema derecha? Yo no voy a responder. Pues, estar en los barrios. Es decir, creo que si esperamos que desde la institución paremos a la derecha, pues, nos vamos a equivocar. Creo que la institución es importante, que hay que estar, que hay que gobernar, pero que al fascismo se le para en la calle y en las instituciones, no solo en las instituciones. Entonces, que la mejor fórmula de parar al fascismo es que estemos nosotros. Y no ser puristas, es decir, que a la extrema derecha se la combate en la calle y a los trabajadores nunca nos han regalado nada. Y ahora hay una ofensiva neoliberal que utiliza Vox para seguir quitándonos derechos a la clase trabajadora. Entonces, tenemos que estar en los centros de trabajo así en las calles. Y creo que si estamos nosotros, ellos sobrarán. Vamos, no creo que... Trabajar duro. Yo añadiría que, además de estar en las calles y en los movimientos sociales e ir a donde está la gente todavía no politizada e intentar que entiendan que nuestra posición es la democrática, también dar la batalla cultural. Porque entre los jóvenes se está calando mucho las ideas retrógradas y un retroceso porque se están quedando como los únicos con el marco outsider y antisistema. Escribía un libro Pablo Estefanoni este verano que se llama Se está volviendo la rebeldía de derechas. No se pueden quedar ellos como los contrahegemónicos porque en realidad son los de siempre, son clase alta, son los ricos que no van a dar respuestas a las necesidades de muchos jóvenes y de mucha gente trabajadora, pero engañan con este marco y tenemos que dar nosotros la batalla cultural de que eso no es así. Y perdón por colarme. La siguiente. Yo simplemente añadir... Ay, no, está en el micro, bueno, da igual. Digo que afortunadamente, bueno, en Bilbao no tenemos a Vox y en el Parlamento Vasco pues se ha colado una representante, pero es un síntoma. Me refiero porque nosotros ahí hemos resistido, tenemos una cultura popular de estar en la calle, de pelear, eso ha sido siempre así y va a seguir siendo, pero esto es como, o sea, es como esto viene pues desde Europa, es un... se va colando cuando no nos damos cuenta de esa batalla cultural que comentaba Mario Teresa y yo creo que hay que focalizar porque se utilizan discursos populistas que calan muy fácilmente y tenemos... hay un grave problema que es la comunicación. Los medios de comunicación no nos hacen gran favor en esa pelea cultural. Entonces, yo, si tengo que decir cuál es la receta, creo que hay que estar en las calles, creo que hay que estar fortaleciendo los movimientos sociales, el movimiento feminista, creo que es lo que más rabia les da, el poder de, bueno, de las mujeres, de los cuidados, de, bueno, de alguna manera decir, oye, que estamos aquí sosteniendo la vida, de la defensa de lo público y yo diría que hay que seguir ahí fortaleciendo los movimientos sociales y apoyando. Veo que Vox interesa. Sí, a ver, es una pregunta muy complicada porque, de hecho, gran parte de las discusiones que tenemos en estos momentos en los partidos políticos y en las estrategias es cómo hacer frente a la ultraderecha. No hay una única receta y todavía tampoco hay una estrategia clara a seguir porque es muy difícil. No solamente Vox está calando entre los jóvenes, sino que también está calando en los barrios más precarizados y en los barrios más humildes. Y Vox es gente privilegiada que va a decirle al penúltimo que la culpa de su precariedad es del último. Es decir, el mensaje es tan sencillo como ese. Y ese mensaje para personas que no llegan a fin de mes, que sufren pobreza energética, que no tienen capacidad para adquirir o para pagar, para crear una vivienda o para pagar su alquiler, que no pueden llevar a sus hijos a hacer actividades extraescolares, es fruto de un abandono también de las políticas sociales y del Estado. La mejor receta para combatir a Vox es un Estado social fuerte que evite la precariedad de esas personas. En Alicante hablaba con una compañera de Podemos el otro día y me comentaba que, claro, que su hijo no había podido acceder, su hijo no quería estudiar bachillerato y no había podido acceder a una formación profesional porque no habían plazas. Como su hijo, hay cientos, seguramente miles de jóvenes en el país valenciano que en estos momentos están desocupados porque desde lo público no les han podido ofrecer plazas a personas que querían estudiar. Y en estos momentos están sin hacer absolutamente nada. Y eso, la sensación que les da a esos chavales es de abandono total del Estado. Y eso no nos lo podemos permitir, sobre todo en comunidades autónomas donde gobierna la izquierda, como es la nuestra, y en nuestro Estado. Por lo tanto, la receta más potente para acabar con esos discursos es un Estado social fuerte. Nos queda muy poquito, así que junto dos en una y diría que cualquiera de vosotros, pero sobre todo los que estáis en gobierno. Preguntan por qué no se cambia la ley para permitir gastar los remanentes ahora que hace falta reforzar las políticas sociales y poner en marcha una política económica expansiva es el mejor momento a la vez que los fondos de recuperación y los presupuestos. ¿Y para cuándo limitar el endeudamiento solo por los cuatro años elegidos, salvo que se apruebe por mayoría absoluta? ¿No dejar el lastre de las deudas? Yo, sinceramente, no sé qué contestar a eso. ¿Por qué no se cambia? ¿Qué se cambia? ¿Por qué no se cambian tantas leyes? Sin embargo, no, sinceramente, desde los municipios yo creo que vemos claramente en muchas ocasiones que es lo que falla, ¿no? O sea, conforme va subiendo, yo soy eminentemente municipalista, o conforme va subiendo de nivel te vas encontrando políticos más alejados de la realidad, políticos en despacho, es que es así, pero porque requiere estar en despacho, porque la gestión requiere mucho despacho, no nos equivoquemos, yo en mi gestión hago mucho despacho, si no haces despacho no gestionas y luego tienes que hacer mucha calle también, estás todo el día trabajando. Sí que se cambie esa ley, pero que se cambien otras muchas también. Sin embargo, fíjate tú, como ahora, con los millones, yo hablo, en Canarias hemos sufrido varias crisis, algunas desconocidas, imagino aquí, tuvimos la crisis de la Calima, que fue como el anuncio del fin del mundo, llegó, y todos dijimos, uff, que toca ahora, la crisis del COVID, luego hemos tenido una crisis migratoria, que ha estado en mi municipio, con miles de personas migrantes que han llegado allí y se han encontrado encerrados y no nos hemos encontrado muy solas, nos hemos encontrado muy solas, nos hemos encontrado muy alejadas del municipio de al lado, pero también del Estado español, ha sido terrible, ¿por qué no se cambió eso? Eso era fácil, era fácil, ¿por qué no se cambió eso? ¿Por qué no se acercaron? ¿Por qué no se abrieron las puertas? ¿Por qué no hubo realmente un reparto justo desde el primer momento? No sé, son respuestas, son respuestas, yo no lo tengo, luego tú te centras más, porque nosotros terminamos de pagar deuda y podemos usar el remanente a día de hoy, entonces lo agradezco. Sin embargo, fíjate que sí que se ha hecho, yo creo, y lo digo a veces riéndome un poco con los compañeros, pero con un temblor interno de Dios mío, no sé si podemos vivir otra crisis, yo digo que se acerca la crisis, sobre todo para los grandes municipios, de los millones de euros europeos que no nos podemos gastar y que tanto el Estado como las comunidades autónomas están destinando directamente a los municipios. Están abriendo las puertas, están diciendo nueve millones de euros y tú dices, qué guay, pues sí, yo voy a pedir, yo le he pedido una subvención por cinco millones de euros, ¿cómo la gestiono? Eso vendrá después, será un problema de que me ocuparé después, porque ya digo que yo tengo áreas donde no tengo técnicos, ¿por qué no tengo técnicos? porque estaba la ley Montoro que obligaba a no poder contratar y eso lo estamos viviendo los que gobernamos ahora, sin técnicos, sin técnicos no gobierna, tú puedes tener muy buenas intenciones, pero no hay nadie que te lo firme, el político marca una línea de trabajo, es importantísimo, porque marca una ideología, el técnico no puede elegir nada, pero el técnico que hay detrás, primero, tiene que ser cercano a lo que tú estás eligiendo hacer, porque si no, la cosa se queda parada, y segundo, tiene que haber un técnico, si no hay un técnico, entonces, nos acercamos a varias crisis, ¿por qué se hacen las cosas así? Porque entramos a las instituciones, estamos entrando ahora, hemos entrado con fuerza, pero la institución es un bloque de hormigón, la institución no se cambia por gobernar cuatro años, no se cambia, se necesita muchos años, yo creo que realmente para empezar a cambiar leyes, y eso es algo, porque la política es cortoplacista, y a la gente le cuesta mucho entender, ¿por qué no lo has hecho? Hazlo ya, y yo, porque tú habéis sacado una licitación, y aquí tardamos dos años, no, hazlo ya, tú lo prometiste, y yo, sí, es que llevo dos años intentando sacar la licitación, entonces, hacen falta muchos años para cambiar esta estructura, para también renovar, muchas veces, al personal que forma parte de la estructura, que no cree en la estructura, y hace falta muchos años de mucho, mucho, mucho trabajo, mañana tarde y noche, mañana tarde y noche, gestionando, porque yo creo que hay que gestionar, y hay que estar en el despacho durante el horario, que están los técnicos para trabajar con ellos mano a mano, y luego te tienes que ir a la calle, y luego tienes también que moverte de municipio a municipio para abrir tu horizonte y ver qué se hace en otros lugares, y luego venir a estos espacios para decir, cambienme las leyes, y estén con nosotros, cuando hay una crisis migratoria, tienen que estar ahí los primeros, los primeros, y no los últimos, los primeros desde el Estado, y yo quiero decir que eso no se ha hecho, no se ha hecho, porque todavía estábamos sumidos en una crisis, seguramente, pandémica, que estábamos todos y todas, digo, los que están gobernando, pero no ha pasado, yo no quería, quería saltarme las críticas, porque creo que estos espacios también deben ser de celebración, y de compartir el trabajo que hacemos, que muchas veces queda invisibilizado, pero ante esa pregunta, yo que sé, cambienlo, vamos a decírselo a los que todavía están gobernando, cambien las leyes, por favor. Bueno, pues ha llegado la hora de acabar, aunque quedan preguntas muy interesantes sobre cómo prohibir la privatización del agua, o sobre cómo terminar con el clientelismo político en la contratación de los planes de empleo rural, y demás, que podéis hablar después, vamos a dar por finalizada la charla, aunque yo quería hacer un apunte sobre otra pregunta que me parece interesante, y creo que me toca a mí responderla como parte de la dirección estatal, que es si debería crearse una estructura de apoyo a las actuaciones municipales, o cómo podemos apoyar a los cargos públicos locales e impulsar esa política municipal. Por si hay aquí concejales o personas de la política municipal, aprovecho para contar que por primera vez estamos haciendo un protocolo para trasladar todas esas demandas municipales a los distintos niveles de la Administración, vamos a tener una plantilla en la que, a través de vuestras direcciones locales y autonómicas, con los secretarios de Acción Institucional, podéis pasarnos el formulario y decir, pues hay un problema en el Mar Menor, y hemos trabajado con las asociaciones tal, proponemos esta actuación, proponemos que le deis impulso en el Congreso mediante una PNL o una moción o una ley de no sé qué, y valoramos qué margen de maniobra tenemos, y creo que así se va a poder territorializar mucho más la agenda política de Podemos, que es muy importante, así que espero que funcione bien, y para cualquier cosa nos tenéis como dirección estatal también a disposición. Muchas gracias a los ponentes, ha sido un placer y al público que nos acompaña.